Vaya amor, pura música romántica, chiquitita La conocí en la plaza, ayer por la mañana Yo vendo recuerditos para las parejas que por ahí van Era como una diosa, y yo tan poca cosa Que se puede esperar de alguien que se conforma con lo que le da Pidió una medallita, con el signo de libra Y yo queriendo que ella se fijara en mí, pues se le regalé Se ve bien en su pecho, le dije sin derecho Porque se fue enojada y no me dijo nada, creo que la regué Era del signo libra, la que yo quise ayer Era del signo libra, es lo único que sé Y si cualquiera sin quererla mira, dígale que ayer yo me quedé Llorando, pues entre la basura, la medalla mire Amor, que cosa, chiquita linda Estoy arrepentido, de haberla confundido Porque le dio un regalo, que aunque no lo quiera Fantasía, hizo bien en tirarlo Se va a manchar su pecho El mío ya está deshecho Y entre más me acuerdo, más me va a doler Era del signo libra, lo que yo quise ayer Era del signo libra, es lo único que sé Y si cualquiera sin quererla mira, dígale que ayer yo me quedé Llorando, pues entre la basura, la medalla mire Era del signo libra, la que yo quise ayer Era del signo libra